Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario, y ahora puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludo al número de WhatsApp 310-350-4785, y así serás parte de este programa, porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. ¡Suscríbete y activa la campanita! Las oportunidades de obtener mayor facilidad para solicitar préstamos, pagos y transferencias a nivel internacional. Muchos preguntan, bueno, Abby, ¿cómo lo harán? Pues a través de una aplicación llamada Pivot, la cual será en común para ambos bancos. Es decir, todo salvadoreño que sea cliente del Banco de América Central o Credomati, como se conocía anteriormente, también formará parte del Banco Europeo BBVA, y mediante un usuario de la aplicación podrá realizar de manera precisa cualquier tipo de transacción sin pagar comisiones. Muy al estilo de la Chihuahua, digamos, esto abrirá las puertas a los salvadoreños a tener más posibilidades de realizar el comercio internacional con una sola aplicación. Por otro lado, otro salvadoreño pone en alto el nombre del país, ya que por primera vez en la historia, la policía de Kansas City juramenta a un hispano con uno de los más altos cargos de ese departamento policial, siendo el salvadoreño Luis Ortiz, quien se ha ganado a puro pulso y dedicación el cargo de oficial, consagrando su trayectoria de 20 años como policía del estado de Missouri. Ortiz, de origen salvadoreño, creció en medio de la guerra civil y fue testigo de las atrocidades que se cometieron en aquel entonces, por lo que decidió dejar El Salvador y salir a cumplir su sueño americano. Fue el gobierno salvadoreño de aquel entonces y la guerrilla izquierdista que obligó a Ortiz y su familia a migrar hacia los Estados Unidos, ya que estaban hartos de ver cómo el gobierno salvadoreño no hacía nada para proteger la población y la lucha que éste tenía con la guerrilla del FMLN, se llevaba en cuenta muchas personas inocentes, incluyendo la familia de Ortiz. Fue en ese entonces cuando decidió que, al crecer, decidiría abogar por el cumplimiento de la ley y proteger a quien más lo necesita, siendo uno de los policías más reconocidos en Kansas City, al grado que hoy por hoy es el primer hispano en colocarse la medalla que lo acredita como oficial del Departamento Policial de Kansas City y, por supuesto, honrando su origen y poniendo en alto el nombre de El Salvador. A pesar de nueve meses de un proyecto implementado para combatir la criminalidad, a pesar que han sido encarcelados más de 60 mil terroristas, que El Salvador cerró un año siendo considerado como el país más seguro de Latinoamérica, y a pesar que la inmensa mayoría de los salvadoreños dicen sentirse más seguros que nunca, los panfletos internacionales insisten en considerar a El Salvador como uno de los países más violentos de Latinoamérica. La cadena internacional ABC está tratando de darle mala imagen a El Salvador, con sus artículos pagados por la oposición internacional, dando información de allá por el año 2015, información correspondiente al gobierno frentudo de Serén, asumiendo que es la actual y aunque tratan de aminorar el número de asesinatos, dejan más que obvio que con su desinformación solo buscan desprestigiar el trabajo realizado por el gobierno salvadoreño. En fin, nada bueno se puede esperar de medio chayotero de la oposición. Al estilo de Pinky Cerebro, que a diario se disponen a conquistar el mundo con sus torpezas, el resentido de Álvaro Méndez y el bestia del profe Julio planean apoderarse de El Salvador. Uno de esos sinvergüenzas asegura que en el 2024 ganará el candidato presidencial que llevan, que hasta la fecha nadie sabe quién es y me imagino que ni ellos lo saben. Pero dice el arrimado que este se encargaría de meter presos a todos los salvadoreños que están apoyando la reelección del presidente Bukele por estar incumpliendo un artículo de la constitución política. Ya ven lo que les digo, este viejo rabo verde, aparte de ser un don nadie, que lo tienen en ese intento y programa solo para que haga el papel de payaso panzón, solo destila el veneno que tiene dentro de su mugroso cuerpo. Si es que me atrevería a decir que tanto amargue viene de la falta de mujer, porque por ahí se rumora que no levanta pero ni una escoba. Si es que hasta lástima me da el viejito, pero es que peca de feo y de ordinario. Sí, carón, te vamos a zampar a la preso. Oye, eso es lo que dice mi constitución salvadoreña. Te vamos a zampar preso a ti y al millón de pendejos que apoyan a este dictador. Señor, óyelo, el nuevo que llegue, el nuevo presidente tiene que pegarse a la constitución. Ni vos ni el pueblo está sobre ninguna constitución. No seas imbécil. Y yo sí te la voy a contestar. Él no quiso. Tal vez a lo mejor no. Yo te digo, sí, vos con lo que dijiste ya está grabado. Y yo me voy a encargar que el nuevo que llegue le meta candela a todos ustedes, los troleros son los primeros. Y ahí no dice, el artículo 87 no dice solo que te tienen que quitar la ciudadanía. Te van a zampar preso. Y después, con el millón de pendejos de ustedes, los voy a mandar a cada frontera alrededor de El Salvador para que anden ambulantes ahí alrededor a ver quién les da posada. Por eso es que yo siempre he dicho que ese programa de Álvaro Méndez y el bestia, profe Julio, no sirve. Aparte de ignorantes, este par de ratas son unos irrespetuosos que no pueden expresarse de manera correcta ante las personas que no piensan de la manera que ellos lo hacen. Pero, ¿qué se puede esperar de este par de sinvergüenzas? Con estos locos se aplica el dicho, quien no los conoce, que los compre y se los lleve. Y sobre que no tienen ningún candidato que represente a estos ponzoñosos. Un valiente televidente les restrego en la cara que a ellos solo los representan el gente boba ignorante. Y que pongan a quien pongan como candidato, de ninguna manera ganarán la presidencia del 2024. ¿Quiere decir algo? Tú sabes de que para llegar a ser presidente tendrías que tener un gran equipo de gente inteligente. Y te voy a hablar algo así. No, 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 no. Por otro lado, el salivoso del Pixa Chicas pide al gobierno del presidente Bukele ya no gastar dinero en seguridad. Pues según él ya no es necesario porque todos los delincuentes están detenidos. Si nos ponemos a analizar las declaraciones de este frentudo, nos damos cuenta que en su afán de querer criticar el trabajo en seguridad, el Pixa Chicas está reafirmando el excelente resultado del régimen de excepción y las capturas realizadas. Lo que significa que para la oposición el régimen es la principal arma para meter presos a los pandilleros. Donde si ya no hay criminalidad, si no están ocurriendo crímenes y por qué se gasta tanto en materia de seguridad. Si ya capturaron a los criminales y están presos, por qué mantener semejante nivel de gasto en seguridad pública. Que ya no es necesario invertir en seguridad, asegura estas altacunas. O sea que para él, y me imagino que para todos los detractores, como ya no hay analfabetismo, no es necesario invertir en educación. Como ya no hay gripes, tampoco es necesario invertir en salud. Y como no existe una escasez en los productos de la canasta básica, tampoco es necesario invertir en la agricultura. Esa es la lógica que tienen todos los pensantes de la oposición, porque para ellos ya no es necesario invertir en seguridad. Ya que el país es uno de los más seguros de la región, aunque en eso sí tengan la razón. A los jóvenes chicas se le olvida que cuando se habla de seguridad, no solo implica el capturar a delincuentes. También está la inversión que se debe realizar constantemente en el tema de la prevención y la reinserción. Cosas que van de la mano para no dejar que esas plagas vuelvan a reproducirse. Bueno, y que no se le olvide al salivoso de chicas que aún hay delincuentes que capturar, donde se incluye a él y a sus compinches ladrones que son prófugos de la justicia salvadoreña. Y hay que recordarles que la promesa del presidente Bukele ha sido ni un tan solo delincuente libre, así que aún falta encarcelar a esos corruptos de la oposición. Por otro lado, la cubana de Cristóbal asegura que el gobierno del presidente Bukele no está preparado para mantener y hacer realidad la propuesta de reducir a 50 municipios el territorio salvadoreño, ya que no solamente se debe tomar en cuenta económico refiriéndose al FODES, sino que también hay que considerar temas como culturales, algo que según la cubana el gobierno salvadoreño no ha tomado en cuenta y solamente está realizando la propuesta como una campaña electoral adelantada para ocultar un posible endeudamiento que hay con las alcaldías. No solo es de que voy a reducir a 50, es que tengo que tener el estudio técnico, ¿cómo voy a dividir el tema de los diputados, el Parlacen? ¿Qué municipio es el que va a quedar a cargo del resto? ¿Cómo va a llegar el desarrollo a los que reduzcan, a los que ya de por sí no tienen? Porque se tendría que reducir la cantidad de diputados. El censo necesita... Exacto, y los municipios... Y el último fue en 2007. En 2007. Y lo otro es el tema de los municipios, de los consejos municipales. Pero el problema es que, uno, la población no se está reduciendo, es decir, estamos hablando de la misma cantidad de población, es la misma cantidad de población a la que se va a atender, ya sea un municipio, dos, diez, veinte, etc. El tema es que la estructura, es decir, de cómo está distribuido los municipios, tiene que ver con muchísimas otras cosas, no solo es un tema de FODES, es un tema cultural, es un tema de identidad, o sea, hay un tema identitario detrás de todo esto, donde Izalco ya no será Izalco, quizás va a ser Izalco o va a ser Nahuizalco, y además le vamos a agregar otro tipo de municipios. Es decir, aquí el tema es que realmente esto tiene un trasfondo electoral, y tiene un trasfondo también financiero, demuestra que el gobierno no tiene dinero, pero la solución no está en disminuir municipios, entonces disminuye a la cantidad de diputados. O sea, la Asamblea Legislativa tenía en el 2001 11 millones de presupuestos, y hoy tiene 57 millones de presupuestos, son los mismos 84 diputados. El problema no es cuántos diputados son, el problema está en las asignaciones presupuestarias que se le dan, el problema está en cuántos recursos se le tiene que dar a las alcaldías, y en lo ineficiente que han resultado ser los gobiernos locales, especialmente durante el último gobierno. O sea, desafortunadamente es un tema que no podemos tapar el sol con un dedo. Vaya telenovela a la que le gusta inventarse a esta mujer, y lo peor que lo hace sin tener pruebas de ello, mejor que no coma ansias y que no trate de ahogarse en un vaso de agua. Hasta el momento, el presidente Bukele ha recomendado la reducción de los municipios. No es que ya se está implementando. Para ello hay que hacer todos los estudios necesarios, incluyendo lo que dice esta afrentuda, para poner en marcha en el caso que sea viable esta reducción. Por cierto, la propuesta que hace esta chayotera sobre la reducción de diputados, debería devaluarla con sus amigos del partido efemelenista, ya que de darse, ni crean que podrán tan siquiera lograr mantener a esos cuatro pelones esquineros que tienen en la asamblea, porque de reducir el número de diputados, está 100% asegurado que los únicos que se sentarán en los curules de la asamblea será la bancada Sian. Uno de esos pelones esquineros de la representación terenga es el Nogadito Guevara, que hoy anda de incitador haciéndole un llamado a las organizaciones sociales, sociales, estudiantiles y ONGs fachadas a que salgan a las calles a defender la democracia salvadoreña, ya que según este terengo, El Salvador ha perdido la libertad a manos de un gobierno incapaz de dirigir al país, lo que el Nogadito le resulta más fácil salir con sus ideas comunistas del pasado, dándole paja a otros para que vayan a poner el pecho por ellos, así de la misma manera que utilizaron al pueblo en la guerra, para que derramen su sangre en búsqueda de esa democracia que según estos frintudos se ha perdido. También, y eso es lo que se proyecta a una gran cantidad de organizaciones sociales, movimientos estudiantiles, instituciones no gubernamentales, que están hablando de salir a la calle, están hablando de tomar otras alternativas. Se acabó el tema de las vías democráticas en este país. Lastimosamente un gobierno que no pudo conducir a este país por las reglas establecidas, por el marco jurídico legal que se ha construido a partir de la firma de los acuerdos de paz en este país, y al no tener esa capacidad de poder dirigir o conducir a una nación, pues se fueron por la vía más fácil, como el régimen de excepción, es decir, la represión, la fuerza, gobernar a la fuerza, creo que cualquiera lo puede hacer, sin embargo la democracia ha costado sangre, y seguirá costando sangre, seguirá costando lucha de este pueblo, sin duda alguna, y entonces se ha visto que se ha optado por la vía más corta que es la fuerza, que es la represión, y ahí podemos hablar muchas cosas, ustedes que son periodistas lo han visto, son los que se han visto también en el ojo del huracán, nosotros como oposición, los líderes por allá comunitarios, los líderes indígenas, los estudiantes, se han visto en el centro del huracán, y han sido atacados, han sido cuestionados, es increíble, y miren John, no vayan a pensar que estamos hablando mentiras. Veamos, el nogadito mandando a derramar sangre a las calles, porque él dice que la vía del diálogo y la democracia ya se terminó, ¿a cuál diálogo se referirá este frentudo? A lo mejor se refiere al que tenían ellos con los pandilleros, porque estoy segura que ninguno de ustedes conoce un diálogo entre la oposición y el gobierno salvadoreño, eso simplemente son pretexto de esos revoltosos, que durante el apogeo comunista y supuestamente revolucionario, andaban de bochincheros haciendo escándalos en las calles, utilizando la más mínima excusa para causar desórdenes públicos, pero que se olvide el nogadito si cree que en el 2023, puede venir a darles atol con el dedo al pueblo salvadoreño, para prestarse esas malas mañas obsoletas. En calidad de muertos, capturado un terrorista que trataba de huir de las autoridades, con rumbo a Guatemala, pero esto no contaba con que las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil interceptaran el vehículo que transportaba un ataúd sobre su techo, que sorpresivamente iba este terrorista escondido. El operativo fue realizado en el municipio de Chalchoapa, departamento de Santa Ana, en donde también se detuvo a un par de terroristas más que se transportaban en el vehículo, y los cuales serán acusados bajo el delito de agrupaciones ilícitas. Al menos uno de ellos ya va acostumbrado a la dura y fría cama que le espera dentro de prisión. Ojalá que disfrute esos 20 años que le espera entre las rejas. Gran controversia la que se ha formado, porque en el país hondureño no se sabe si se han sacado una ley debajo de la manga, o simplemente es algo que está estipulado entre las leyes hondureñas. Lo cierto es que muchos salvadoreños que han decidido viajar al país catracho, se han visto con la penosa situación de ser detenidos por inspectores del gobierno y agentes de tránsito que se han puesto a exigir un permiso, según ellos, especial para poder hacer turismo en ese país. Decenas de microbuses del transporte turístico salvadoreño han sido multados con más de 35 mil lempiras por unidad, un equivalente a 1,400 dólares, lo que afecta enormemente la economía del transportista, y han decidido detener por completo los viajes hacia Honduras. Creo que eso es maleducación, y creen que aquí en nuestro país que van en tránsito es un chiquero, se equivocaron. Ellos tienen que pagar un permiso eventual de transporte internacional porque cada país tiene sus propias leyes de transporte. Claro, vamos a multarlo. La multa es de 35 mil lempiras, esa es la multa por cada unidad. Eso es lo que tienen que pagar porque ingresaron a nuestro país sin sacar ese permiso eventual. Según Williams Avilés, ellos ignoraban que se pagaba por ingresar a Honduras porque comentó que hasta hoy les cobran. Todo bien, decimos hasta aquí, aunque ya ve la situación, ¿verdad? Ellos expresan una cosa, pues la verdad estoy aquí que no se... ¿Ingoraban ustedes que se tenía que pagar este permiso? Incluso nosotros consultamos en migración, que... Directo a juicio va un dipurrata arenero por el delito de enriquecimiento ilícito. El actual diputado de la fracción tricolor, Roberto Romero, es procesado por adueñarse casi 160 mil dólares del dinero de los salvadoreños. Según las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República, hay pruebas que este corrupto ha mentido en su declaración patrimonial con tal de esconder ese dinero que se embolsó. Hay varias irregularidades que no concuerdan con la procedencia de sus bienes que han levantado la sospecha que este ladrón se ha enriquecido con el dinero del Estado. Al parecer no se le ha quitado esa mala maña a los areneros. El diputado Romeo Auerbach está dispuesto a promover la reforma para que sea ratificada de una vez por todas la reelección y que sea el pueblo el que tenga la libertad total de reelegir el candidato de su confianza las veces que ellos quieran. Señores, cuando se habla de un país en democracia, se antepone sobre todas las cosas la voluntad y la decisión del pueblo. Y cuando se menciona la palabra reelección, se está obedeciendo la petición que los salvadoreños han realizado a las instituciones competentes, las cuales han escuchado esas voces y han avalado dicha decisión. Por más que diga la oposición que en El Salvador la democracia se ha perdido, pues con la reelección les debe quedar claro que el actual gobierno salvadoreño respeta y obedece la decisión del pueblo. Y si ellos han pedido la reelección, pues reelección tendrán. A mí me gustaría quitar esos valladares porque yo creo que si el pueblo sabe que tiene una buena persona que los está guiando, es mi pensar, como Romeo Aguero, hablo, no estoy hablando por ningún partido político ahorita, ni... Es una oposición personal. Sí, pero creo que deberíamos de meter la reforma en este periodo legislativo para que sea ratificado en el siguiente, en el cual se le pueda permitir, se pueda permitir así común y corriente la reelección. Porque mira, yo creo que con la tecnología que tenemos ahora y así como está un mundo más transparente, ¿cuál es el problema que sea el pueblo el que decida? Es que aquí te dicen, sí, pero es que eso no debería de darse. Es que si tú te lanzas para un cargo, Natán, pero la gente no te quiere, ¿qué importan las veces que te lances? Nunca te van a elegir. Pero ¿y si es lo contrario? Y si la gente dice, mire, yo quiero que siga el mismo, lo que te ha hecho el presidente de la república, es histórico. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200,000 suscriptores este año. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción, donándonos con el botón súper gracias. Y para noticias internacionales, sígueme en otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp, 310-350-4785. Y si quieres que tus saludos salgan en el próximo programa, envíe un video al mismo número. Te felicito por el programa allá en El Salvador. Y eres muy reconocidas. Y sé que hablas sin tabúes. Porque el programa lo dice, Política Sin Filtro. Todo, todo lo que tú transmites ahí es muy importante. Me gusta cómo hablas y el desempeño que tienes. Cante algo a tu oficio ahí en el programa. Te felicito una vez más. Y que pases un feliz día, una feliz noche. Aquí en Dominicana he de día todavía. Gracias por conocerte. Adiós. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales. Empezando en YouTube con... Si quieres que te mande un saludo, no olvides decírmelo en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Política Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerri. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios. Muy traviesos de sus manos. Jamás no a ver, robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani Cante los solos y saquemos flores pere, y con Isaac a quien no es casaca Cante los solos y saquemos